Si, porque si tu te con... Oh, ya veo el... Pero donde fue? Donde es eso? Ya, me imagino que ese es el nuevo Turtle Towers, todo el mundo va para allá ¿Dónde vamos? Mira, hay otro agujero ahí en... En Fatal Fields, ¿lo ve? Sí, lo vi ¿Qué es esto azul? Ok Oh, la letra What? ¿Qué? No Ya, me la dio desde que me matara ¿Por qué está detrás de cogerle esa F? Siento que estoy gritando, mala mía Es que le subí, el volumen... El juego tenga un volumen alto Nice Espera, coge esta letra Sí Sube para acá De eso, ¿cambiaron las cosas de adentro, de los lugares? No, esto no era así No, cambiaron, esto era una fábrica, ya no es una fábrica ¿Eh? Me tocaron las dos peores... Oh, yo te voy a decir, me tocaron las dos peores al más Oh mira, yo coge ese Tenemos que ir para... Mira para donde tenemos que ir Vamos para el otro edificio porque... Mira, mira Vamos a ver esta fábrica, a ver si la cambiaron Chicos, ah no, está bien, ya iba a decir Ok, eso, esta no la cambiaron Era eso nada más O, ¿la cambiaron o no? O, no, no, no A ver si no la puedo estar, ya me iba a tomar el shot Oye, me están disparando O eres tú Me están disparando Ya, me solté la pistola, Demi Mira, encontré una Skull Cool Mérala ya Está lejos ¿Lo viste? Bueno Bueno Dammit No te vas a materiales Bueno Entonces nos tenemos que ir ¿El qué? Míralo ahí, el otro El amigo Tenemos que irnos De hecho, va con la tormenta bien demasiado De hecho, ahí tiene un clase de disco Vale, le hice una call Pero la música está muy alta ahí adentro Eso, pero no puede escuchar si viene alguien, Nina Mira, otra escal No Llegaremos Llegamos, de que llegamos, llegamos Pero... Oh, ya lo veo Sí, pero no, no, no creo que haya que darle a nada ni nada Sino que te está diciendo que estás corriendo Sí Bien, conseguimos los dos escarchas tan rápidos Ay, ay, la tormenta Mira, prende la voz tuya, por favor Me acorde Sí, pero lo mal es que vamos a salir por donde todo el mundo va Fíjate, para hacer la tormenta primera Pensé que nos iba a coger desde hace rato Pero nos va a coger un poquito nada más Vale, no, no, la cogimos mal Datelo, si quieres Coge las banditas Hay cuatro banditas y yo tengo quince Cualquier cosa Tenemos que ir para allá abajo Nos vamos para el red O nos vamos por el Dusty D.H., mira cómo se ve esto What the heck Se ve demasiado ¿Qué no? Pensé que era más chiquito Pero hay gente ahí Obviamente O hicieron como una base de construcción ahí Está cool O sea, yo digo No, yo digo el diseño del juego Ajá Una base nueva Pero hay gente ahí Yo lo vi brincando Estaba para la izquierda ¿Los ves? ¿Qué son esas cosas violetas en el piso? Mira, hay otros dos acá ¿Los ves? Están peleando ahí Pero vámonos Vámonos En lo que llamamos a Tomate Se entró hasta Hay un cofre en Dusty Sí En esta Oh no, no es un cofre Es una máquina ahí O en la madera Mira Se ve cool De verdad Se ve como que Ay, me asustaste Cuidado ahí a la derecha Cuidado A ver si Ahí hay gente O sea, pero en verdad Se ve demasiado O sea, ¿qué no? No Hacho allá Ese va a ser el nuevo Tilted Towers Hay gente allá al frente En N No Construyeron ahí ¿Ves el bush? Están peleando Están peleando allá Con otros Hay otra Hay otra Quiero mirarlo ¿Dónde están los otros? Hay siete nada más Hay me chavé Hay uno arriba Hay uno arriba Espera, espera Ahí se tiró, se tiró Déjame, déjame Fuera Déjame No, vete para allá Vete para allá Para la esquina Cúrate Y yo voy para allá Hay un mechir ahí Hay un mechir ahí Sí, yo sé Que no te prendiste La frikin' Vo Sí, obligado Ok Yo tengo 35 Coge las roquettes ¿Dónde está el? ¡No! Estoy bien, ya, ya cojí. Por lo menos estamos intentando hacer lentas o estamos bien. Vamos a tratar de construir. Si vamos a disparar, construye. Porque... Para protegerte. No, dale, yo estoy curada. Yo estoy curada. Adiós, ese lugar es nuevo. Ahí al frente. No, yo tengo una. Y H. Este lugar es nuevo. Como te dije, trata de construir rápido que... Si, no, 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 olvídate. Yo estoy mirando a ver si los veo. ¡Miraos aquí, miraos aquí! Están aquí, están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. ¡Están aquí! Están aquí. Están arriba en la montaña Están en 114 Pero sabes que yo creo que son Dos solos Son dos y dos Sí, en la montaña Sí Construida ahora mismo Hay uno aquí, hay uno aquí Hay uno aquí, ven pa'cá, ven pa'cá Está aquí, está aquí Venlo ahí atrás Ok, ya queda uno Sí Aquí había un mini ¿Quieres que te busque mini? Toma, toma, toma Toma, toma Toma Póntelos rápido ¿Está listo? Está en la montaña Está en la montaña Está en la montaña Yo voy a tratar de ir por ¿Te digo? Yo voy por detrás Yo voy por detrás Sigue, sigue, sigue Disparándole, si puede ¿Dónde está? Se lo vi Chicos, no tenían la voz fuerte Joder, Joder Es como que chabate o algo asi Yo siempre digo, Joder Joder Llegamos a ganar Es el primer juego y ganamos ¿No? ¿So es? ¡Duro!